Gobierno de Israel pone en su sitio a Petro. Su apoyo al terrorismo de Hamas es una vergüenza para Colombia. La cancillería de ese país respondió al llamado de Gustavo Petro a romper relaciones con su país si no se cumple el acto al fuego pedido por Naciones Unidas. Israel responde de manera contundente al controvertido mensaje de Gustavo Petro. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Yisrael Katz, aseguró, el apoyo al presidente de Colombia a los asesinos de Hamas que masacraron y cometieron atroces crímenes sexuales contra bebés, mujeres y adultos es una vergüenza para el pueblo colombiano. Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión ni amenaza. Por fin sale el Consejo de Naciones Unidas una resolución de acto al fuego en Gaza por unanimidad. Invito a las naciones del mundo a que si Israel rompe este cese al fuego, se rompan relaciones diplomáticas con ese país, posteó el presidente Petro en X. Las declaraciones se suman a la muy crítica posición del primer mandatario que ha llegado incluso a comparar al gobierno de Israel con el nazismo que casi extermina a la población judía en la Segunda Guerra Mundial. Estas tesis han generado rechazo en la comunidad judía del mundo entero y han levantado críticas sobre el gobierno colombiano. En esta oportunidad generó rápidamente el pronunciamiento del gobierno Israel por la vía de la Cancillería. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras meses de silencio, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió este lunes un acto al fuego inmediato en Gaza, un llamamiento bloqueado varias veces por Estados Unidos que en esta ocasión se abstuvo, enfureciendo a su aliado Israeli. La resolución adoptada entre aplausos por 14 votos a favor y una extensión exige un acto al fuego inmediato para el mes de Ramadán, que conduzca a una tregua duradera y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Este baño de sangre ha durado demasiado tiempo. Al fin, el Consejo de Seguridad asume su responsabilidad, dijo el embajador argelino Amar Bet-Hama, uno de los promotores de la iniciativa. Este voto debe ser un punto de inflexión. Debe señalar el fin de esta avalancha de atrocidades contra nuestro pueblo, añadió con voz entrecortada al embajador palestino Riyad Mansour, que lo calificó de día histórico. Muchos miembros del Consejo, así como el portavoz de la ONU, han insistido en que ese texto es ley, pero los estadounidenses insisten en que no es vinculante. De hecho, aunque las resoluciones del Consejo son vinculantes, los estados afectados a menudo las ignoran. Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su incumplimiento sería imperdonable, dijo en un mensaje publicado en X. El ministro israelí de defensa, Joad Gaglán, ya ha asegurado que Israel no pondrá fin a su guerra mientras haya rehenes en Gaza. A diferencia del texto estadounidense rechazado el viernes por los vetos ruso y chino, esta resolución no vincula sus exigencias a los esfuerzos diplomáticos de Qatar, Estados Unidos y Egipto, aunque reconoce la existencia de estas conversaciones encaminadas a una tregua acompañada de un intercambio de rehenes y prisioneros palestinos. Pero la embajadora estadounidense Linda Thomas Gripfer insistió en establecer un vínculo, presionando hacia Hamas. Un alto al fuego puede comenzar apenas se libere al primer rehén, dijo la diplomática. Este es el único camino para asegurar un alto al fuego, su rayo. La postura de Estados Unidos Aunque la Casa Blanca ha asegurado que la extensión estadounidense no es un cambio de postura, Israel ha cancelado la visita de una delegación a Washington. Algunos observadores lo consideraron un cambio sustancial en la postura de Washington, presionado para limitar su apoyo a Israel en un momento en que la ofensiva israelí se ha cobrado más de 32.000 vidas en Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Hamas. Hasta ahora Estados Unidos había opuesto sistemáticamente al término, alto el fuego, en las resoluciones de la Oro, bloqueando tres textos de este tipo. La resolución aprobada este lunes es fruto del trabajo de los miembros no permanentes del Consejo, que negociaron durante todo el fin de semana con Estados Unidos para tratar de evitar un nuevo fracaso, según fuentes diplomáticas. La resolución reclama, asimismo, la supresión de todos los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Muy dividido desde hace años sobre la cuestión Israel-Palestina, el Consejo de Seguridad solo ha adoptado desde el 7 de octubre dos resoluciones, de las nueve sometidas a votación, ambas de canácter esencialmente humanitario. Aunque con escasos resultados, ya que la ayuda de la asediada Gaza sigue llegando con cuentagotas dejando a la población a las puertas de la hambruna. La nueva resolución también condena todos los actos de terrorismo, pero no menciona los ataques de Hamas del 7 de octubre que causaron la muerte de al menos 1.160 personas, la mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales y ravelíes. El Consejo y la Asamblea General nunca han condenado específicamente los atentados de Hamas del 7 de octubre, lo que ha despertado críticas en Israel. Aunque la resolución adoptada el lunes se centra en un alto juego temporal durante el Ramadán, varios países, entre ellos Francia, insistieron en la necesidad de detener los combates a más largo plazo. El Consejo también debe trabajar por la recuperación y estabilización de Gaza y volver a poner en marcha un proceso político encaminado a establecer una solución de los estados, insistió el embajador francés Nicolás de Riviere, felicitando al Consejo por romper su en su tercer silencio.